La temática ha sido básicamente lo que es el cuidado del medio ambiente, nuestra biodiversidad. Hemos estado organizando esta actividad a través de tres niveles, excelente trabajo, mucha creatividad, el talento que cada uno de los estudiantes han demostrado en realidad. La verdad, en estos dos días he quedado muy sorprendido por el tema de los participantes, con los trabajos que han tenido. El día de ayer ha sido la categoría A, B y C, que han sido los niños desde los cinco años hasta los nueve años, quienes me han llegado a sorprender bastante. También hemos tenido una gran participación por parte de los niños. A diferencia de hoy, que han sido las categorías D, E, E, F, que han sido estudiantes del nivel secundario y del nivel superior. Es una bonita experiencia, ya que en Santo Tomás, tristemente, no hay muchos concursos, pero ahora que el municipio de Chipevilcas, de alguna u otra forma, está motivando a otros artistas a demostrar su talento, como pueden ver, también podemos demostrar nuestro talento a través de diferentes temas. Y de alguna u otra forma, ha sido una muy bonita experiencia. Municipalidad Provincial de Chumbivicas. Trabajemos por el Bicentenario.